Hola. Gracias por ayudarnos a crecer al compartir nuestros videos y al suscribirse. Audio generado por Inteligencia Artificial. Los años que cambiaron la cocina. Con la mirada perdida, da el último trago al vino de su copa. Lucy comienza a hablar casi en un susurro. Es un libro sobre el chef que ha escrito una periodista que trabajó un año con el chef y ya se cree que lo sabe todo. Era una cuestión de moral, no podía comprarlo. ¿Cómo se llama? Jennifer Pecando. Joder, tiene nombre de fulana. Lucy suelta una carcajada. Aunque beba un whisky de mierda parece un tipo simpático, piensa. Por cierto, yo trabajo para la revista Comer Menos. Lucy saca la mano del bolso negro con su tarjeta. Ben parece distraído. Calcula en silencio su respuesta mientras observa las letras de color verde del cartoncito que le acaba de extender. Curioso nombre para una revista gastronómica. Bueno, no tanto. La Nouvelle Cuisine puso de moda en Occidente las raciones pequeñas y la culpa fue en parte de Michelle Gerard, que comenzó a hacer su cocina en un balneario para gente que quería adelgazar. Él aguanta el resoplido natural que le saldría al escuchar semejante estupidez y se ahorra la pregunta de quién es ese Gerard. Lucy continúa hablando de su revista, pero repara en la cara de Ben. ¿Tú no crees además que esto es ya una tendencia mundial? Ben responde como un autómata, con la frase que no falla. ¿Podría ser? Después de unos segundos de silencio sin nada en los vasos, Lucy busca confirmar su intuición. De Ben. ¿Tú no eres del mundo de la gastronomía? No, ni tampoco del de los balnearios. ¿Y para quién cubres esta información? No soy periodista. ¿Escritor? Tampoco. ¿Y entonces? Ben piensa rápido mientras sube su mirada desde el escote pecoso hasta los ojos de Lucy, en los que descubre un bonito color aceituna. Ya ha decidido su respuesta. Y la pronuncia como si despeinara con palabras el flequillo engominado de Kosky mientras le prohibía hablar con la prensa. Me han pedido una investigación rutinaria sobre la muerte del chef para su aseguradora. ¿Cómo dices que te llamas? Ben, Ben Cabreira. A Lucy le brillan los ojos y sus incisivos muerden en caricia el labio inferior. 5. Lágrima de óvulo. Linda Meyer camina despacio hacia el restaurante. Después de tres semanas fuera hecha de menos, la probeta, aunque no tiene ganas de hablar con el segundo de cocina. Cada vez que piensa en él le viene el olor a cedro húmedo dulzón de su sudor. Llega feliz, con una sorpresa en la maleta, pese al dolor de ovarios. Ha descubierto un nuevo ingrediente, espera ganarse, una vez más, la admiración del mundo gastronómico. El resto del equipo hace como que investiga, pero ella sabe que dependen de su trabajo, aunque nadie sepa su nombre. Es la más brillante, la que ha conseguido inventar siete platos en una única temporada. Al paso se le escapa una carcajada. Acaba de bautizar su nuevo descubrimiento, óvulo. Suena femenino y es la clave para conseguir el crujiente más fino del mundo. Un simple papel transparente de fécula de patata. Ha visto cómo lo usa uno de los grandes de la cocina japonesa Kaiseki, esos restaurantes de temporada que sólo tienen una mesa por noche de ocho personas como máximo y a la que sólo pueden aspirar los socios de su selecto club. El producto tiene sabor neutro y aunque lo probó con algo salado se le ocurrió al instante llevarlo a su terreno, el dulce. Todo lo que cruje en la boca seduce. Algunos dicen que porque recuerda la sensación de saciedad al humano primitivo que roía huesos. Esta idea no le termina de convencer, pero está claro que el hojaldre es lo que más gusta en pastelería. Con las láminas de fécula podría conseguir una masa completamente aérea. En Japón apenas tuvo tiempo para experimentar, pero imagina que si sobre la lámina raya azúcar aromatizada puede conseguir lo que busca. Y para que el papel cruja, un poco de calor del horno. La única debilidad es la humedad, porque al primer contacto con el agua o con un ambiente húmedo, la lámina se encoge hasta desaparecer. Linda siente la excitación del que descubre una moneda que aún no tiene en su colección. Sonríe pensando en el efecto que causará en quien lo tome, una lámina que se rompa en la boca y pase ligera por la garganta. Y de ahí, al cerebro y, después, al corazón. Una sensación primaria más a través de la cocina para su recetario particular. El cuaderno azul que nadie más que ella lee. Hola, buenos días, saluda pletórica al entrar a la cocina. Nadie contesta. Linda nota que la observan con ojos incrédulos y comienza a ponerse nerviosa. Buenos días a todos, el Japón muy bien gracias y traigo un producto estupendo. ¿Dónde está el chef? Pablo Ras, el segundo de cocina le contesta. En el cementerio. ¿Es que no te has enterado? ¿De qué? Pregunta Linda Maher con cara de preocupación. Linda, el chef ha muerto, le suelta la limpiadora tomándola del brazo. Ella se estremece y siente una arcada que contiene en la garganta. No puede ser, pero ¿qué ha pasado? Un accidente de trabajo mientras probaba un nuevo ingrediente, un pulpo vivo. Se asfixió. Dios, dice Linda mientras aprieta los puños con disimulo, pero con tanta fuerza que siente que las uñas se le clavan en las palmas de las manos. Anthony que esto nos acaba de convocar a una reunión. Ahora es el dueño único del restaurante, le dice uno de los jefes de partida. La cuadrilla está paralizada. De la tristeza ha pasado a la expectación. Anthony Castel entra por la puerta de servicio con su chaqueta de pana a cuadros. Despeinado y con un cigarrillo consumiéndose en la boca. Sin ceremonia alguna comienza a hablar. Todos le rodean en silencio. Chicos, estamos jodidos. Este restaurante sin el chef no tiene sentido. Quiero saber si sois capaces de hacer lo mismo que él, pero sin él. Raz, el segundo de cocina, da un paso adelante. La pérdida es irreparable, pero estoy preparado para seguir con su trabajo e incluso mejorarlo. Linda pasea su mirada de reojo entre el segundo y el propietario, en quien clava la mirada como si fuera un puñal. Entonces cada uno a sus puestos y a trabajar mejor que nunca. Haremos un menú de homenaje con los platos más significativos creados por el chef. Tendremos más visitas que nunca. Así que no quiero ni un despiste. Anthony Castel señala a Raz. Pablito, tú eras el segundo del chef y tienes que ser ahora el primero. Hazme un menú y lo vemos. La mirada del propietario recorre las caras de sus cuarenta cocineros y sus treinta camareros. Se detiene descaradamente en Linda. Quiero a toda la cuadrilla firme a las órdenes de Pablo Raz, ¿queda claro? Si alguien tiene alguna duda, viene a mi despacho en un rato. Ahora me voy a una reunión. Todos vuelven a sus puestos y Pablo Raz no deja escapar ni un segundo para ponerse a dar órdenes. Anthony Castel se marcha con paso firme. En la terraza del restaurante enciende otro pitillo y pierde la mirada en la línea en la que se unen cielo y mar. Los del seguro le esperan. Si demoran en pagar la pasta de la póliza del chef, no podrá hacer frente a las nóminas, aunque confíe en que después de la arenga ninguno de los empleados cause problemas por un tiempo. Y problemas le sobran. Hace poco más de un mes, casi por casualidad, detectó desvíos de dinero, transferencias injustificadas e irregularidades en los libros. Hasta donde pudo seguir la pista, habían comenzado dos años antes, coincidiendo con el comienzo de las misteriosas desapariciones periódicas del chef, varios días ilocalizable y sin que nadie supiera su paradero. Cada vez que intentó hablar del asunto con él, contestó con evasivas. Solo consiguió arrancarle el compromiso de tratar del asunto cuando regresara de Corea. Y volvió en una caja de zinc. Y para colmo, lo de las dichosas vallas de los cojones. El chef lo había convencido de que aquel contrabando de vallas de Goji con China era la solución para tener ingresos de reserva por si volvían los malos tiempos. Con los primeros diez envíos todo fue sobre ruedas. Hasta que los chinos vieron el negocio, movieron influencias en el Parlamento Europeo y consiguieron legalizar la exportación masiva. El precio cayó por los suelos y Anthony que esto se pregunta una vez más donde coño va a meter las diez toneladas de vallas que aún están sin colocar. Evita a tiempo una respuesta so es. Apura hasta el final el cigarrillo y tira la colilla a una de las macetas de la entrada. En el interior del chalet en el que están las oficinas y el taller de investigación de cocina, dos hombres y una mujer, los tres trajeados con colores oscuros, le esperan. Su abogado, Juan Iniesta, hace tiempo con su charla insulsa. Hombre, Anthony. Aquí están los responsables de la compañía de seguros. Muriel González, responsable de pagos de la compañía y Víctor Klein, coordinador de cuentas especiales. Buenos días y gracias por venir tan pronto, dice muy serio Anthony que esto. Confío en que podamos acabar con este asunto lo antes posible. Es muy doloroso para todos. Lo sabemos, señor Castel, aclara con rapidez la mujer vestida con un traje de chaqueta y pantalón a rayas grises. Sin embargo, necesitamos el informe final de la policía y el que hemos encargado a nuestros investigadores privados para cerciorarnos de que no ha sido un suicidio ni un homicidio. Como bien sabe, el seguro solo compensará la pérdida del chef si se puede comprobar que se trata de un accidente laboral. Desde luego que lo fue. Si no, ¿por qué motivo iba a probar un pulpo vivo? Solo por su obsesión por el trabajo y la innovación. Además, ¿quién iba a querer matarlo? Lo adoraba todo el mundo. Era un líder mundial, como Gandhi. No lo dudamos, que muerte tan dolorosa, asegura Víctor Klein, moviendo el nudo de su corbata. No se preocupe, zanjaremos este asunto cuanto antes, ¿verdad Muriel? Casi suplica dirigiéndose a su responsable de pagos. Por supuesto, Víctor. Analizan la partida de gastos, en la que se incluye el costoso traslado del féretro, el desplazamiento de la familia y su equipo de cocina hasta Madrid. Castel sugiere añadir las coronas de flores, el gorro y el cuchillo que tuvieron que comprar de urgencia y el catering tras el funeral de estado. Muriel guarda todos los documentos en su maletín y se despide con frialdad del propietario y el abogado. Víctor se marcha sonriendo hasta a las macetas. Anthony Castel y Juan Iniesta se quedan solos. Pablo Raz, el nuevo jefe de cocina, aún no ha dejado de dar órdenes desde que el propietario del restaurante le nombrara capitán del barco. Tú, llama a los proveedores de marisco. Liliana, a limpiar espárragos ahora mismo. Mira con ojos de triunfadora linda. La pastelera, a sus pasteles. Nada de tonterías ni de novedades. Comienza con la crema pastelera y el hojaldre que hacíamos en los ochenta. Ahora mismo. Linda toma un bote de azúcar que lleva escrito en letras grandes y somalt. Es un derivado de la sacarosa típico de los dulces y caramelos industriales desde los años ochenta, conocido como E-953. En el año 2000 el chef lo puso de moda en la cocina, pese a que la industria ya lo utilizaba. Pablo vuelve sobre ella. No quiero nada de excentricidades, linda. El chef ha muerto. Haremos un menú vinti de los ochenta en su honor, pero con mi toque personal. Ahora yo soy el chef. A linda no le sale ni una sola palabra. Se va a su rincón en la cocina y comienza a preparar la masa clásica de hojaldre. Mantequilla, harina. Toma unas yemas y azúcar para la crema pastelera. Sus neuronas se mueven al mismo ritmo que la mezcla y van tomando la misma consistencia, pastosa. Mira por la ventana. Da un respiro a la crema y a sus pensamientos. Sus ojos se dirigen hacia el chalet donde está el despacho de Anthony Kesto. Le tiene que decir que es un error que Pablo sustituya al chef. Que ella ha hecho tanto por el restaurante como el propio chef. Que ella era su guía. Que el chef no se merece esta deshonra, ni ella tampoco. Y lo más importante, Anthony le tiene que explicar, detalle a detalle, cómo ha muerto el chef. Inspira profundamente. Se abotona bien la chaquetilla y sale de la cocina por la puerta de atrás hacia el chalet. Junto al aparcamiento un hombre y una mujer trajeados discuten. No la han visto. Víctor, tenemos que ser más firmes. ¿Y si alguien lo mató? ¿Y si no fue un accidente estúpido? Además, se nota que necesitan el dinero. ¿Pero quién iba a ir al otro confín del mundo a matarlo, pudiendo hacerlo en cualquier parte? Pues alguien que fuera hasta allí para despistar. No pienses de más, Muriel. Veremos qué dicen nuestros investigadores y la policía. No sé, Víctor, esto huele a quemado. Claro, estamos entre fogones, ríe el coordinador de cuentas especiales, habituado a celebrar chistes malos. Sí, y entre cuchillos, también, le interrumpe Muriel. Solo nos faltaría cortarnos. El aparcacoches les entrega el suyo y los trajeados se marchan. Linda entra en el chalet. Iniesta y Castel continúan hablando. ¿Y ese imbécil de dónde ha salido? Pregunta Anthony, que enciende el décimo cigarrillo de la mañana. Es la mano derecha del jefe, ella misma vino cuando contratamos la póliza, intenta tranquilizarlo el abogado. Eso lo recuerdo, pero venía con minifalda, no como hoy. Está igual de buena con lo que se ponga. Me saca de quicio el vicio de darle vueltas a todo, protesta el propietario mientras estruja con fuerza el cigarrillo contra el cenicero. Es lógico, estamos hablando de mucho, mucho dinero, Anthony, dice el abogado con la mirada entretenida en las fotos del chef y los recortes de prensa encuadernados que cuelgan de la pared. Joder, pero a ver qué hacemos si no se le quita de la cabeza la idea del asesinato. Linda se detiene y da media vuelta. Le gustaría convertirse en gato y tanto se concentra que casi lo consigue. Anthony Castelda un respingo, se levanta de la silla y sale afuera con otro pitillo en la boca. Por el sendero del jardín ve alejarse con rapidez una sombra felina. Linda vuelve a la cocina. Todos están afanados en sus labores. La masa del hojaldre ya ha reposado. La estruja con el rodillo pastelero. Mira a un lado y a otro y saca de su maleta su nuevo producto. De un sobre marrón extrae la primera lámina transparente de su óvulo. La extiende sobre una superficie seca y la corta en rectángulos casi precisos. Esparce por encima azúcar con esencia de rosas. Con cuidado, las introduce en el horno a muy baja temperatura. Solo un toque de calor. Mientras, comienza a hacer mentalmente la maleta. Mira los botes de productos y los artilugios de cocina, ninguno que no puede encontrar en casi cualquier sitio o comprar por Internet. Repasa en su pantalla mental el contenido del apartamento impersonal que alquila en la ciudad. Nada que vaya a echar de menos, ni que no se venda en cualquier lugar del mundo, cama, cosméticos, mantas, ropa. Se detiene en una foto fija de la estantería a la entrada de su piso, donde están los libros de cocina que ha comprado hace años. Comienza a recordar los títulos. Algunos no los ha abierto desde hace mucho tiempo. Se intenta convencer de que no son importantes. Recuerda que hay uno que le gustaría releer, el de la combinatoria de ingredientes para conseguir platos perfectos de piergagnide. De reojo, mira su maleta, de un bolsillo lateral sobresale el cuaderno de tapas duras azules donde tiene escritas las recetas que se le han ido ocurriendo durante sus idas y venidas. A la mierda, ahí lo tengo todo, piensa. Linda saca las láminas del horno. Las observa. Finas. Crujientes. Solo matices tostados del azúcar que se acaba de caramelizar. El resto, transparente. Se lleva una a la boca. Se rompe como un cristal delicado. Lo que imaginaba. Es un producto sorprendente, como todos los que ha traído en los últimos diez años. Observa el resto de finísimas láminas. Sus ojos a la altura de una de ellas. De pronto, una lágrima. Linda intenta retenerla con la mano, pero termina cayendo sobre su óvulo, que al contacto con la humedad, empieza a encogerse. Mierda. Y se mete en la boca la lámina con rapidez para no dejar rastro. Como en un acto reflejo, toma la maleta y sale a toda pastilla del restaurante hasta la parada del autobús. En unos minutos llega el próximo. Lo ve en una de las curvas cercanas. Este le deja cerca de la estación. Luego tomará el primer tren a Madrid. Desde allí es más fácil ir a cualquier parte. A Linda, la cabeza le funciona deprisa, pero firme, como el corte certero sobre una masa. En el autobús piensa en el cosmopolitan que se va a tomar cuando llegue a Madrid para celebrar su nuevo plato, lágrima de óvulo. 6. Salpicón de ausencias. A Ben le parece cada vez más claro que la forma de comunicación entre los humanos es la menos eficiente. Tantos rodeos sin información alguna. Lleva media hora escuchando a los responsables de la compañía de seguros para la que tiene que trabajar. Kosky, el policía, los ha reunido. El Jeta se deshace en halagos y se contradice para que el cliente muestre la sonrisa de la satisfacción. Vector Klan también sonríe, como si compitiera con él en un casting de modelos para un anuncio de dentífricos. Señores, para nuestra compañía supone un gran desembolso, pero necesitamos la certeza de que ha sido una muerte producto de un accidente laboral. Pura formalidad, como comprenderán. Las conclusiones de los primeros informes apuntan a que el óvito se produjo de forma fortuita por asfixia, explica Kosky con su aire burocrático, moviendo la cabeza ligeramente sin que un solo pelo se mueva de lugar. No obstante, desconozco si la acción de ingerir un pulpo vivo se encuentra entre los deberes laborales de un cocinero. Por lo tanto, es algo que la policía no puede concretarles. El abogado del restaurante del chef, Juan Iniesta, interviene sin esperar turno. Por supuesto que comer un pulpo vivo es un deber del chef. Ser cocinero, y el mejor del mundo, requiere el esfuerzo de probar cualquier nuevo producto susceptible de revolucionar la cocina. Pues espero que a no muchos se les ocurra hacer lo mismo por el bien de nuestra compañía de seguros, replica Muriel, la responsable de pagos. El JETA, allí, señor Juan Diego Amestoy, se apresura a hablar para dejar clara la importancia de su agencia en este caso. Apuesto que comer un pulpo vivo es un deber del chef. Ser cocinero, el mejor del mundo, requiere el esfuerzo de probar cualquier nuevo producto susceptible de revolucionar la cocina. Por nuestra parte, tras el análisis de las primeras pruebas confirmamos la versión de las policías, tanto coreana como española, y podríamos asumir que probar elementos nuevos podría formar parte del trabajo del chef, puntualiza. Ben se muerde el labio superior según escucha al JETA y olvida su papel secundario. Antes de hablar de si la ingesta de pulpo vivo es parte del trabajo o no, tenemos que descartar que no haya sido ni un homicidio ni un suicidio. Esto es lo importante y necesitamos algún tiempo más. Los participantes de la reunión se quedan en silencio. El JETA cambia de color y acerca su pie hasta el de Ben para darle el pisotón de su vida. Ben siente el dolor y confirma la necesidad de cambiar cuanto antes de zapatos. Mantiene el semblante inexpresivo, incluso cuando Muriel González rompe el silencio para darle la razón. Me parece lo lógico antes de proceder a un pago de ochenta millones de euros. ¡Coño! exclaman a la vez Ben y el JETA. No es tanto, dice Víctor Klein sonriendo, el Real Madrid aseguró las piernas de Cristiano Ronaldo en cien millones. No es tanto, porque no lo pagas de tu bolsillo, le reprocha Muriel. De cualquier manera, me parece lógica la observación del señor. Ben. Ben Cabreira. Señor Cabreira, dice Víctor escrutando la mirada cabizbaja de Ben. Intenta averiguar si se trata de un tarado mal vestido más que acaba de ver una buena oportunidad de llevarse algo de dinero extra al bolsillo ampliando la investigación, o de un tipo inteligente que puede ralentizar el pago y perjudicar las nuevas cuentas de famosos que tiene en vista. En segundos, se queda con la primera opción. Tiene usted todo nuestro apoyo para ello. Kosky se revuelve en su asiento e intenta pronunciar la última palabra. Como saben, la policía española cuenta con unos recursos limitados, y más en una época como la actual. Sin embargo, les puedo asegurar que el trabajo ha sido escrupuloso, como así lo podrán constatar. La reunión acaba por el motivo de siempre, ya llevan demasiado tiempo dándole vueltas a lo mismo y lo único importante se ha dicho en los últimos cinco minutos. En la calle, después de una rápida despedida, el Jeta se acerca a Víctor y a Muriel. Unos minutos más tarde se dirige a Ben. Vamos a tomar un café. Sube en la calle Montera y en Ciudad de Twi, la cafetería más cercana, el Jeta saluda con el aire del asiduo al camarero. Un café cargado. Y otro para Ben. El camarero entiende la orden y busca la botella de brandy soberano. Comienza a quemar el halcón. Ben pierde la vista en la llama. Casi la lías, Ben. Estos no querían sobresaltos y a ti no se te ocurre otra cosa que hablar de suicidios y homicidios, dejando en ridículo al comisario. Bueno, por lo menos tu numerito ha servido para que aumenten la cifra en concepto de dietas y para que te muevas libremente en la investigación. Saca del bolsillo un sobre y se lo da a Ben. Aquí tienes tres mil euros más. Espero que te alcance. Y yo espero que te quedes con un buen pellizco. Ya estamos. Esto es por el bien de los dos. Y anda con cuidado. Cada vez me preocupas más. ¿Y eso? Tienes la actitud de un kamikaze. Parece que no te gustará vivir. Depende lo que haya que vivir. Ben, soy tu amigo. Hazme caso. Olvida ya a Lupe. Te vas haciendo mayor y necesitas una mujer. O dos. Como tú. El Jeta ignora el comentario e insiste. Hace años que murió. Ella no sería feliz si te viese así, comiendo fabada de lata y coleccionando muñequitas. ¿Y tú qué sabes lo que hacía feliz a Lupe? Lo importante es que lo supieras tú, Ben, sentencia el Jeta sacudiendo la cabeza y se marcha sin pagar. Otra vez en Montera, Ben duda por un instante, pero finalmente toma el camino de la Gran Vía. Se detiene ante el escaparate de la casa del libro. No piensa en Lupe, sino en Lucy Bauda y su canalillo. Ahora siente más el roce del pantalón en la entrepierna que la estrechez de los zapatos. Da media vuelta y continúa andando por la Gran Vía. Una prostituta negra embarazada se contonea moviendo los pechos. Dos rotundos pezones se marcan en su camiseta y atraen a un cliente. Es un viejo con pinta de provinciano. Ella está borracha y Ben siente una gran compasión por los dos. Él jamás podría. Se desvía por Callao hasta la calle de las Conchas y entra en el bar del Gallego. Lo conoce desde hace muchos años, casi tantos como al Jeta. Hombre, Ben. ¿Qué tal, Gallego? ¿Un whisky? Ya sabes. El Gallego asiente y busca la botella de War Horse. Le pone el vaso con una buena cantidad de bebida y una tapa de salpicón de pulpo. A Ben no le cae simpático ese bicho con tentáculos, pero, total, para lo que le va a saber. A su lado, un par de oficinistas saborean la misma tapa, el culo hacia atrás para prevenir manchas de aceite sobre las camisas celestes, la mano libre abanicando el aire en señal de aprobación, los párpados cerrados para disfrutar más, y el universal, mmm, a dúo, que en cualquier idioma se entiende como, ¡qué rico! Ben los mira con envidia. ¿Hace cuánto que no diferencia lo dulce de lo amargo, lo salado de lo picante? Esa menosvalía para el placer de los sabores es su secreto mejor guardado, nadie, ni siquiera Lupe lo ha sabido nunca. Se mete un primer trozo de pulpo en la boca. Las ventosas se le adhieren a la lengua. Recuerda al chef. Coge una servilleta y escupe el bicho. ¿Cómo sería si el pulpo estuviera vivo? ¿Pero qué haces? Le dice el gallego que acaba de ver cómo Ben tira la servilleta con su pulpo sin masticar al suelo. Acabo de recordar que soy alérgico, improvisa. A ti no hay quien te saque de la fabada. Cosa de can. Sí, échale la culpa al gato. Si lo llego a saber, no te lo doy cuando lo encontré en la calle. Ben suspira. El gallego dispara. A ti lo que te hace falta es una mujer. Hoy se han puesto todos de acuerdo para recordarme lo mismo, piensa Ben. Después del tercer trago de whisky saca de la cartera la tarjeta que Lucy le dio. La ve por primera vez con detenimiento. Tras las letras verdes del nombre de la revista, un pequeño son. Su nombre. Lucy Velda. Su profesión, periodista, y la dirección. Calle Valverde, 15. Hace un repaso mental. Conoce la zona y no le suena nada una editorial o una revista por allí. Seguro que es la dirección de su casa. Gallego, ¿dónde está el teléfono verde que tenías antes en la barra? Lo tuvimos que quitar. Ahora, con los móviles, son aparatos del pasado. Cogía polvo ahí encima. No sería lo único que cogiera polvo aquí. Todo menos tú, ríe el gallego. Ben se muerde el bigote y mira la carterita que sobresale del cinturón del gallego. Pues déjame tu móvil. Coño, Ben, cómprate uno. Después de que me dejes probar el tuyo. El gallego saca del bolsillo un iPhone. Ben se queda perplejo. El otro le explica, orgulloso, las características del teléfono. Mira, aquí se queda todo marcado. Cuando te llaman, cuando tú llamas. Tiene un histórico cojonudo. Es que ya con el teléfono se puede hacer de todo. La cámara tiene millones de megapíxeles. También se pueden grabar vídeos y tengo una aplicación hasta para tocar la batería y otra con un pueblo de pitufos, que los pones a sembrar calabazas y... Si me lo dejas hago lo único que necesito hacer, una llamada. No tengo tiempo para mariconadas. Eso es envidia, Ben. ¿Y a quién vas a llamar? ¿Es que tienes novia? Gallego, ¿sabes qué te digo? Le dice apurando el whisky. Que me voy a buscar una cabina. Pues prepárate para andar. Grita el gallego desde el otro lado de la barra. Después de una hora y media docena de intentos, Ben encuentra una cabina que funciona. Siente el pulso acelerado como los pasos de la gente que a esa hora comienzan a salir de las oficinas e invaden las calles de Madrid. A Ben le gustaría aislarse, así que lamenta que hayan desaparecido los cubículos en los que te sentías en la intimidad de la llamada y no en medio de la multitud. Lucy Bauda. Sí. Soy Ben, Ben Cabreira. Me gustaría poder comentar algunas cosas contigo. ¿Anda, el investigador? Claro que sí. En una hora voy a una coctelería de la calle Braganza. Tengo que probar sus buñuelos aéreos de bacalao maridados con un Manhattan perfecto. ¿Te apuntas? Bueno, yo soy más de whisky solo. Como quieras. Allí nos vemos, le da la dirección y cuelga. Ahora Ben anda despacio para hacer tiempo. Tardar en llegar. Caminar le ayuda a pensar con serenidad, aunque solo sea en las iniciales y en las rayas horizontales de su cuadernillo de tapas azules. Acaba de recordarlo, JP, Juan Pérez de Idiazabal, Marqués de Montingac, un pez gordo desde la transición, amigo del presidente del gobierno, al que le pincharon el teléfono en los ochenta. Ben sigue dando vueltas al disco duro de la memoria, pero aún no recuerda por qué le sigue siendo tan familiar. Calle abajo, Lupe vuelve a su cabeza, justo ahora que se va a encontrar con Lucy. El pasado siempre vuelve, aunque sea en forma de salpicón de ausencias. 7. Buñuelo aéreo A la puerta de la coctelería dos ejecutivos se detienen brevemente, dicen una palabra al tipo de la entrada y pasan. Cuando Ben se acerca, el tipo le pregunta, contraseña, señor. Ben parece estar en una mala película de sí mismo hace treinta años, cuando en Estados Unidos se puso de moda recuperar los speakeasy, esos bares ilegales que proliferaron durante la ley seca. Solo que en ese momento, lo único ilegal era precisamente la impertinencia de detenerte a la puerta para decir una contraseña. Recuerda el rápido movimiento de labios que leyó en los que acaban de entrar. Cerdo ¿Cómo se atreve? El gorila con chaqueta de diseño está a punto de echársele encima. Ben corrige a tiempo la dislexia. Cedro Eso es otra cosa. Pase, pase. Ben entra despacio. Dentro de la coctelería parece que toda la luz de Madrid se ha colado por un sumidero. Con las pupilas desajustadas por el contraste casi no advierte las escaleras y da un traspiés. Baja los escalones que le quedan recordando que es definitivo, tiene que cambiar de zapatos. En la barra ya recupera la visión. Los dos ejecutivos que entraron antes que él se le quedan mirando con sus trámartini en la mano. En las mesas unas señoras jubiladas ríen a carcajadas acariciando sus negroni como si fueran amantes latinos. Ben se sienta en un taburete y mira de reojo los precios de la carta que está sobre la barra. Con esta tal Lucy no hay quien se atreva a salir, piensa, pero al recordar el contenido del sobre, se siente aliviado, paga el jeta. El barman viste una chaqueta azul con rayas amarillas, como si fuera el colmo de la elegancia y que a Ben le recuerda un pijama. Le pregunta por lo que va a tomar. Yo, White Horse. ¿Cuál es ese cóctel? Es un whisky. Perdone, señor. Ahora mismo se lo traigo. El barman hace una señal a otro con chaqueta sin rayas. Le da un billete y le pide que vaya a la tienda de chinos de al lado a comprar el whisky, a un cliente siempre hay que hacerle el gusto aunque demuestre mal gusto. Ben le lee los labios y se da cuenta de la jugada. Ahora sabe que tendrá que pagar la botella. Todo sea por ver de nuevo ese escote pecoso. Pero con chaqueta sin rayas. Le da un billete y le pide que vaya a la tienda de chinos de al lado a comprar el whisky, a un cliente siempre hay que hacerle el gusto aunque demuestre mal gusto. Hola, detective. Le dicen desde atrás. Es Lucy, con el pelo encascada risueña. No soy detective. Soy investigador privado subcontratado por una compañía de seguros. Pues eso, dice Lucy Bauda. Llego desde el otro lado de la barra. Ella se sienta en el taburete a su lado y saluda con soltura al coctelero. Le recuerda que va a escribir sobre sus buñuelos aéreos y su Manhattan. Saca la cámara de fotos y el tipo ajusta su chaqueta a rayas antes de empezar a hablar de sus pesquisas para conseguir la combinación perfecta, la que de verdad puede conectar al que lo beba con la gloria. Ben ya solo escucha el rumor de fondo. Piensa en su última cena. Tomaría varios platos de fabada. Una olla entera. Comería hasta reventar. Total, en caso de suicidio, ya poco importa la pesadez de estómago ni la hernia de hiato. Mira a Lucy y se muerde el labio superior. ¿Cuál sería tu última cena? Lucy ría a carcajadas. ¿Mi última cena? Pues no sé, depende del tipo de muerte que vaya a tener. Te vas a suicidar. ¿Cómo? Como quieras. Uf, pues no sé. Un plato de pasta con trufa y de postre, una mousse de fresas con nata, como la que me hacía mi madre cuando yo era pequeña. Exacto, algo que te lleve al útero otra vez. Nunca un pulpo frío y vivo. Ben mueve el bigote hacia la nariz. El suicidio está descartado. La mirada de Lucy se congela. Cierto, ese es más un plato para matar que para morir. Pero dicen que fue un accidente. Falta entonces descartar el homicidio. ¿Matar al chef? ¿Es que no tenía enemigos, él, que era el mejor del mundo? Claro que sí. El principal enemigo era Dechan Sofridi, que tiene a miles de seguidores en contra de los platos del chef por llevar aditivos que según él son cancerígenos. Pues no es que tenga un nombre muy saludable, comenta Ben. Suena muy italiano. Asegura Lucy. En realidad, nadie sabe quién es, ha publicado tres libros incendiarios contra el chef pero se desconoce su identidad. Y Pleita, el que estuvo en el funeral. También se oponía al chef, pero por defender la cocina tradicional frente al experimental. Antes de que apareciera Sofridi en escena, era su mayor adversario. Es un tipo odioso. Aunque no creo que tenga la frialdad de ir al funeral de su víctima. Bueno, tal vez. En una peli de Hitchcock asesinan a una tía y todos comen en el baúl en el que estaba su cuerpo. La soga. Sí, eso es. El camarero de la chaqueta a rayas amarillas sirve el Manhattan perfecto a Lucy y a él le abre el warhorse que cae a borbotones por el cuello de la botella en un elegante vaso cuadrado. ¿Quién más se te ocurre? Pregunta Ben. ¿Enemigos del chef? Pues no sé, era muy querido por todo el mundo, pese a ser un revolucionario. ¿Tenía barba, verdad? Sí. A veces tenía un aire al Che Guevara. Además, en espíritu era de aquellos que lo compartía todo. ¿Mmm, duda Ben? De verdad, fue siempre muy generoso. Quizás por eso era el número uno de la lista de los más votados por periodistas, clientes y cocineros. ¿Y quién es el segundo de la lista? Pues hay un empate entre un danés y un francés. Pero hay buen rollo, el chef y ellos dos hacen muchas cosas juntos. Hacían, le corrige Ben. La verdad es que me parece mentira, dice Lucy entre tragos a su Manhattan. ¿Y cómo dices que se llaman estos dos candidatos a sustituir al chef? Lois Moutarde es el nombre del francés y el danés se llama Christophe Kastrup. Ben se queda pensativo. Saca su cuaderno de tapas azules y anota. Aumenta el número de iniciales apuntadas, aunque ha decidido despejar uno de los interrogantes iniciales. Por lógica gastronómica, no pudo ser un suicidio. De esta forma, solo quedan el accidente o el homicidio. Lucy se fija en el cuadernillo y mira a Ben con curiosidad durante un rato, pero al no ser capaz de leer lo que escribe en forma de iniciales, se aburre y habla por comentar. Creo que hubiese preferido un cosmopolitan, pero tengo que escribir de esto. En fin, probemos los buñuelos aéreos. La bandejita con cuatro pequeños soplos rebosados hace su aparición. Ben los mira con un gesto entre el desprecio y la sorpresa. Da un trago largo a su war horse, que lo resucita. ¿Un danés, el segundo mejor del mundo? Pero si los daneses solo comen arenques y esas porquerías, ¿cómo van a saber cocinar? ¡Qué bruto eres, Ben! El restaurante de Christophe es todo un teatro de las emociones. Y pensar que creí que eras inspector de la guía Michelin, esos que se van cada año a los restaurantes a poner o quitar estrellas. Ben levanta la ceja al oír las palabras, inspector, y, Michelin. Ben, sin pensarlo muerde el buñuelo. Se desinfla y el relleno le resbala por la comisura de los labios. Ben lucha haciendo giros malabares con las manos y la cabeza, busca desesperado una servilleta. Demasiado tarde. El relleno aéreo se ha quedado adherido a su pantalón de pana, justo en la entrepierna. Más que aéreo es volador, se justifica. Lucy lo mira de reojo. Le acerca una servilleta de tela. ¿Y dónde dices que está el restaurante del francés? En Arcachon, cerca de Bordeaux. Dicen que es una maravilla. ¿Has estado? Lucy se gira para mirar hacia la puerta. Una chica delgada y con melena rubia acaba de entrar. Se sienta en la esquina de la barra y pide un cosmopolitan. No, nunca. Es un poco caro y un poco lejos, pero ya me gustaría, dice despistada Lucy mientras continúa observando los gestos de la chica rubia y disimula la envidia que le produce su cosmo. Ben mira de soslayo y ve que la chica en la que se ha fijado su acompañante habla por un teléfono móvil. Mueve los labios despacio. Dice algo como, no volveré jamás. Ben intenta llamar la atención de Lucy. Pues vaya crítica que no ha estado en ninguno de los restaurantes de los que habla. Ella vuelve a la conversación con cara de cabreo. Eso es un golpe bajo, Ben. Además, no soy crítica, soy periodista gastronómica. Es decir, no escribo para decir lo bueno y lo malo, sino para informar. Y pensar que me estabas cayendo bien. Bueno, reportera. Eso está mejor, hasta me gusta. Y ahora me marcho, tengo que ir a ver a un amigo. Me ha encantado volver a verte, aunque sea por un rato. Ben solo hace un gesto de cabeza y deja un billete de 50 euros sobre la barra. Subiendo las escaleras hacia el exterior, siente otra vez el fuerte latido en los pies. De lejos se escucha la voz de Lucy. Eh. Déjame tu número de móvil. Ben se gira para contestar. No tengo. Ella lo mira como si fuese un extraterrestre y Ben se siente igual de desinflado que el buñuelo aéreo. 8. Lata al baño María. Ya en la calle el latido de los pies le sube a la 100. Las tripas de Ben se mueven buscando el relleno perdido del buñuelo. Regresa a Gran Vía, lamentando no haberse quedado a disfrutar un poco más del canalillo pecoso. En Callao se desvía hacia Santo Domingo. Todavía sigue allí su agencia de viajes de siempre. Entra, pero ya no conoce a nadie. Pide un billete a Burdeos para el día siguiente y pregunta cómo llegar hasta Arcachon. El tren parece lo más rápido y económico. Saca el dinero del sobre y se guarda el billete en la chaqueta. Vuelve a la calle de las conchas. Coño, Ben, tanto tiempo sin verte y hoy vienes dos veces. ¿Qué? ¿Encontraste una cabina? Pena que no te quedaras encerrado en ella, bromea el gallego. Gallego, no me jodas, vengo a pagarte la copa de antes. El gallego le sirve otro whisky y esta vez le pone una tapa de chorizo. A este invita a la casa, por la caminata de un par de horas para buscar el teléfono. Ben agradece el gesto levantando el bigote y asintiendo. Devora las lonchas de chorizo. Deja el pan para el final para acallar el eco de sus tripas. ¿Sabes algo del ciego? Pregunta. Hace tiempo que no lo veo, pero creo que suele estar en la puerta del oratorio de Caballero de Gracia. De todas formas, si vas para allá, te verá el primero. Ben acaba su whisky y dos pinchos más de otro embutido irreconocible y se despide levantando el bigote y echando la cabeza ligeramente hacia atrás. Ben siente que el whisky le hace andar más rápido y con menos frío. Pese a estar en invierno, cree que es agosto. Llega a Caballero de Gracia cruzando los dedos. Allí está, en la puerta de la iglesia pidiendo limosna. ¡Ey, ciego! ¡Coño, Ben! Necesito algo. El ciego se levanta y recoge la lata en la que hay unas monedas. Ben lo toma del brazo y sale en calle abajo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué necesitas? Dice el ciego. Esto es fácil. Solo quiero un carnete inspector de la guía Michelin. Vaya, ¿y para cuándo? Para esta noche. Joey, tío. ¡Qué prisas! Déjate de quejas, esto está chupado. Difícil fue lo del pasaporte que me hiciste aquella vez. Coño, uno de mis mejores trabajos, Ben. ¡Qué bien quedó! Desde luego, si no es por ti, no lo cuento. Lo de ahora también es importante. Te lo pago al momento y bien. 500 pavos. Paga el JETA. Vale. Dame unas horas. Te espero en el círculo. El ciego se pierde por la calle Virgen de los Peligros y Ben continúa por Caballero de Gracia. Cruza Alcalá y se mete en el círculo de Bellas Artes. Hay una exposición de pintura de nuevos creadores, una de fotografía y otra de Barbies customizadas para celebrar el 50 aniversario del icono del siglo XX. Ni se lo piensa. Entra en la de las Barbies. Lucy se ha terminado su Manhattan y continúa mirando envidiosa como la chica rubia delgada de la esquina disfruta de su Cosmopolitan. Mira el billete que ha dejado Ben sobre la barra y pide al barman uno igual. Mira de reojo a la chica mientras el camarero une en la coctelera cuatro partes de vodka, tres de limonada y otras tres de zumo de arándanos y un chorrito de lima. Ese es mi postre, piensa Lucy. Todo fue una idea genial de Ruth, la mujer del cofundador de Mattel, Allie Handler. Se dio cuenta de que a su hija le aburría jugar con muñecos que parecían bebés. Copió un dibujo de un cómic para hombres. Le hinchó un poco más los pechos y la vistió moderna y provocativa. Consiguió que miles de madres y niñas quisieran ser como ella y que miles de hombres la desearan entre sus brazos. Seguro que de ahí viene aquello de, eh, muñeca, de las pelis. Ben se entretiene en cada una de las vidrieras. La primera Barbie salió con bañador a rayas y aretes. Maquillada y con gafas de sol. Sandalias de tacón. Uñas de los pies y de las manos pintadas de rojo. Sobre los hombros, una melena castaña recogida en una coleta. Ben arrastra la vista por las piernas de plástico. Una gran pieza de colección, escucha tras de sí. Siente que le acaban de cortar el inicio de un momento de desenfreno de la libido. Un bombón, dice entre dientes. Señor, ¿es usted un cerdo? Le insulta el caballero que le supuso la pureza del interés de un coleccionista. El señor lleva a su lado a su nieta. La chica, de unos quince años, sonríe y le guiña el ojo a Ben, quien se lamenta de dejar pasar oportunidades una y otra vez con mujeres hermosas y jóvenes, porque después de la muerte de Lupe, solo ha tenido ojos para su colección de Barbies. Unos pasos más allá encuentra a la Barbie Malibú. Melena rubia, ojos azules, pantalón de campana amarillo, con camisa larga de mangas acabadas en vuelo. Le recuerda a Lupe. Da media vuelta. En la tienda al término de la exposición venden algunas réplicas actuales de las Barbies históricas a más de 100 euros cada una. Estudia la copia de la Barbie Malibú de 1959. A Ben le parece que esta Barbie y su Lupe son dos gotas de agua. Los whiskeys del día propician la melancolía. Saca su cartera. Un billete de 10 euros y la foto de Lupe, muy delgada, morena, con el pelo corto y ojos marrones. Ben vuelve a mirar la Barbie Malibú y acaricia el sobre del jeta. Pide que se la envuelvan en papel de regalo. ¿Es para su hija, señor? No, para mi mujer. Las colecciona. Ben se traga el agua de sobra que quiere salirse por sus ojos. Después de un mal trago, solo otro whisky lo borra todo, aunque no le sepa a nada. En la barra del bar del círculo pide su white horse. Tres copas después, llega el ciego. Sonrisa en boca. Aquí está Ben. Trabajo perfecto en tiempo récord, dice mientras le extiende un sobre blanco. Ben lo abre y mira sigilosamente el interior. Carnet de plástico con el logo perfecto. Impresión perfecta. Su nombre en negro, un número de identificación y su cargo, comisario. Ciego, te he dicho inspector. El ciego vuelve a sonreír. Un tipo como tú se merece ser comisario, por lo menos, Ben. Ben introduce con cautela cinco billetes de cien en el bolsillo del ciego y se despide. Coño, Ben, invítame a una copa. No te da con lo que te acabo de dar. El ciego ríe. Ben mueve la cabeza y le pide una cerveza al camarero. Te dejo con la caña, me esperan en casa. El ciego vuelve a reír, incrédulo. Ciego, a seguir viendo también. Calla, coño, que se van a enterar. Dos autobuses más tarde, llega a casa. Abre la puerta. ¿Quién le espera? Y las latas de fabada, también. Las abre y las calienta al baño María poniéndolas directamente en un cazo con agua. No tiene microondas, porque se empieza quemando la fabada y se termina incendiando todo el edificio. Prefiere el baño María, que no reseca las judías. Come de la lata con una cuchara. Ken mete la cabeza en la suya y se relame. Ben mira sin concentrarse un partido de fútbol en la pantalla de la tele. Can se sube a sus piernas y se relame otra vez. A lo mejor su dueño no termina su lata. Ben mira de reojo al gato. Ken, hoy he comprado una de las Barbies que nos faltan para la colección. Vamos a colocarla. A Lupe le encantaría. El gato maúlla. Ben saca del papel de regalo la Barbie Malibú. Le acaricia el pelo y muy despacio recorre con uno de sus dedos el brazo derecho de la muñeca. Continúa resbalando por los muslos hasta los tobillos. Ken maúlla. Ben se siente descubierto. Se levanta. Can lo sigue despacio. Ben abre la puerta que nadie más que el jeta y su gato ha traspasado en su casa. Es un trastero pequeño pero bien arreglado, revestido de estanterías impolutas en las que descansan sonrientes las Barbies de la colección. Ken almohadilla sus pasos y se queda inmóvil en postura de observación a cierta distancia. Ben repasa una a una las muñecas. Ahora solo con la mirada, Lupe no le permitiría tocarlas. Con mucho cuidado, coloca la Barbie Malibú en su lugar correspondiente y el ticket te compra sobre una mesita. Se sienta en una silla para disfrutar del momento, ya queda menos para completar la colección. Ben. Le parece ver la sonrisa de Lupe, la misma que imaginaba cuando estuvo años sin verla. Después de perderse en Venezuela cuando salió corriendo de aquel restaurante vasco, pasó la malaria en una aldea en la selva que separa Colombia de tierras venezolanas. Cuando se recuperó, Ben regresó a España, pero ya ni el Cecil ni Lupe le esperaban. Después de varias entrevistas y un golpe de suerte, el servicio le asignó una nueva misión. Pero, de Lupe, ni rastro. Casi se vuelve loco buscándola. Los años pasaron y una noche oyó su voz en el programa nocturno de radio, Terciopelo Azul. La escuchaba en su nuevo puesto de infiltrado en las cocinas del restaurante que permanecía abierto 24 horas en Madrid, la Celtiberia. Por allí pasaban taxistas, noctámbulos, juerguistas, barrenderos, ladrones, policías, políticos y hasta insomnes. Todos pedían lo mismo, platos combinados. En la cocina, sólo se oía este programa. Canciones, dedicatorias y deseos perdidos en el anonimato de la radio y de la noche. Lupe le dedicó, Hablemos del amor, de Rafael. Ben no soportaba esa canción, pero Lupe la adoraba y él nunca hizo ni un gesto que indicara lo contrario. La dedicatoria fue escueta pero suficiente, te sigo esperando. Dondequiera que estés y me oyes, ven, y hablemos del amor. Casi pierde la conciencia cuando la oyó. Corrió a llamar y le dedicó, Si tú me dices ven, lo dejo todo, y dejó sus señas por si ella volvía a llamar a la emisora. Al día siguiente se encontró con ella y al otro dejó para siempre el cesid. Se lo prometió, y él era hombre de cumplir promesas, aunque tarde, pero de cumplirlas. A los dos meses se casaron. Tres meses más tarde ella se quedó embarazada, pero perdió el niño y la vida. Le descubrieron un cáncer y allí acabó lo que empezaba. Ni niños ni Lupe. Solo las Barbies. Can se sube a las piernas de Ben, que se despierta sobresaltado. Es tarde y mañana se va a Arcachon, al restaurante del supuesto segundo mejor cocinero del mundo. Ben se lo explica a Can y para tranquilizar al felino termina diciendo. No te preocupes, te dejaré todas las latas abiertas. Sigue hablando mientras cierra cuidadosamente su santuario particular. Vamos a ver si ese cocinero es de los dispuestos a matar por ser el primero. Va a la cocina y revisa las latas de fabada suficientes para Can. Se agacha para acariciarlo. No tardaré mucho en volver, es un mero trámite de trabajo. Esta vez no creo que me pase nada. Solo tendré que ir a un sitio a cenar un menú pesado, estrecho y largo, que no me sabrá a nada. El gato ronronea en contestación a las caricias. Y pensar, Can, que para los dos comer es tan solo una lata al baño María. Pero tú al menos sientes el sabor, cabronazo. Can se relame. 9. Choripán instantáneo. Sentado en la plaza de Cortázar en el barrio de Palermo, Gustave Sabros y lee el periódico. Un tipo vestido de Papa Noel con una barba blanca suda mientras desliza los dedos por las teclas de su acordeón. Suena un tango. Sabros y pide su segundo café bien cargado. Arregla con disimulo el pañuelo de color vino tinto que sobresale del bolsillo de su chaqueta impecable. El sol brilla y el Papa Noel del tango se pasa la mano por debajo de la barba para aplacar el picor. Cambia de acordes y suena un villancico. Los turistas ríen. Sabros y levanta la taza con elegancia y la acerca a sus labios. A la vez, pasa la página del diario. Todo el protocolo se esfuma en un segundo. Gustave escupe el café, mancha la hoja del periódico y salpica hasta el pañuelo. La concha de su madre. En una columna, el crítico argentino que firma como, banquete fiel, comenta que tras la muerte del chef, el número uno del mundo se disputa entre dos cocineros, el francés Louis Moutarde y el danés Christophe Kastrup. Gustave relee el texto. No hay duda, el, barrigón infiel, ese se decanta más por el francés que por el danés, pero no deja de admirar las habilidades del cocinero asentado en Copenhague, exquisito en las formas, de larga tradición danesa, que recupera la cocina del bosque. La concha de tu madre. Arranca la hoja del periódico manchada de café y se levanta a toda prisa. Dos cuadras más allá, escucha los gritos del camarero. Se acabó la costumbre de pagar, pelotudo. Grita Gustave dejando al camarero atrás gracias a su paso rápido y firme. Entra en el primer locutorio que ve y con la hoja del periódico en la mano marca el teléfono del restaurante danés. Después de varios minutos de incomprensión al otro lado de la línea, quienquiera que sea que contestara al aparato cae en la cuenta de que Gustave quiere hablar con Christophe. Cristo, hola, ¿cómo estás? Papá, ¿qué haces llamándome? Sabes de sobra que no quiero que nadie me oiga hablando en argentino. Mira, pendejo pelotudo, sos lo que sos por mí. Yo fui el que te lo enseñó todo. Y ahora me necesitas. ¿Qué es eso de que un francés puede ser el primero del mundo? ¿Dónde esté un argentino? Papá, sabes de sobra que para el mundo soy danés y punto. Además, si para vos enseñármelo todo es pasarme la infancia vendiendo choripanes a la salida de la cancha y dejar plantada a mamá. ¡Cállate, boludo! Voy volando para Europa y lo arreglo todo en dos patadas, lo arreglo. Pero, papá. Gustave cuelga. Corre hasta la oficina que tiene a medias con su socio. Aún no ha llegado nadie. Abre el cajón y encuentra la recaudación de los últimos cuatro domingos de la venta de choripanes en la bombonera. Lo toma todo y sale dando un portazo. Llega al departamento que comparte con una piba rubia veinte años más joven que él. Hace la maleta a toda prisa y le cuenta que por negocios tiene que partir urgente a Chile. Se despide con un beso en la mejilla y recuerda sus bahiagres. Corre al baño y las recoge. ¿Pero cómo podés decirme que vas a Chile de negocios y acabas de agarrar todas las pastillas? Tranquila, flaquita, que no te voy a ser infiel. Antes me la corto. Es que me dan confianza para el camino, ¿viste? Gustave. Amor, ya te llamo. Se apresura y toma un colectivo que lo deja en la calle de las falsificaciones. Ahí se compra de todo trucho, desde relojes hasta pasaportes, y hoy necesita precisamente uno. Después de darle vueltas, le pide al chino uno francés, que siempre le hará quedar como entendido de la gastronomía. Aunque claro, esto no será suficiente. Gustave le pregunta al chino. ¿Vos conoces la guía Michelin? El chino sonríe con todos los dientes partidos y comidos por el sarro. Sí, yo conocé el, jefe. Exacto, inspector jefe. Eso voy a hacer yo. Y sacame unos años de encima de la foto, chinito. Como tu quelel, inspeltó el jefe. Buen plesio. Perfecto. En menos de tres horas, Gustave ya está de camino al aeropuerto, con su pasaporte francés y su carnet de Michelin. Compra el primer billete para París. Llegará a tiempo para la cena. Tiene que conocer a ese franchute. Los bigotes húmedos de Cannes despiertan a Ben. No puede evitar el asco que le da, pero bueno, el gato es el único ser vivo que se acerca a darle los buenos días en los últimos años. Prepara un esquí bien caliente para Cannes y otro para él. El gato, sobre la mesa, relame hasta el fondo de su taza y maúlla acercándose a la de Ben, que lo mira con ojos de reprobación, pero ni lo toca. Con pereza busca un par de calzoncillos. Los dobla con cuidado. Dos camisas y una corbata por si acaso. Es de los setenta, pero las modas vuelven. Plancha un pantalón de pana. Del revés. Lo dobla y lo guarda todo en la maleta. Abre tres latas de fabada y las deja en la mesa, una al lado de la otra, junto con una cacerola llena de agua. Echa un vistazo a la habitación. La cama sin hacer y veinte revistas sobre la mesilla. Se afeita con cuidado y se recorta el bigote. Coge la maleta y la chaqueta. Desde el pasillo, mira hacia atrás, hacia la puerta que siempre está cerrada. Lo piensa por unos segundos, pero hoy no tiene tiempo para museos. Sale del apartamento y se mete en el metro. Desde Villaverde aún le queda un buen paseo. Piensa en Lucy y enseguida, para concentrarse, piensa en Kosky. Cierra los ojos. Lucy abre los ojos. Son las mil. Tendría que estar ya trabajando. Dios, qué dolor de cabeza. Después del Manhattan perfecto, vino el Cosmopolitan deseado y después el Himlet gentileza de la casa y el Singapur Sin rememorando a Carvalho y varias rondas de cervezas para aplacar la sed. Qué dolor de estómago, pero qué divertida y simpática la cocinera esa de la esquina de la barra. Linda Meyer. Bonito nombre. Está sin trabajo, pero estaba celebrando algo. Curiosa, la gente. De todas formas, hacía tiempo que no disfrutaba tanto hablando con alguien. Un té, a ver si esto se me pasa, se dice en voz alta Lucy. Tras el estruendo se escucha, mierda. Lucy se acaba de caer al suelo, con taza y todo. Un maullido. Dios, pero si la gata no ha comido desde ayer. Busca una lata. No tiene. Rebusca. Encuentra un saco de pienso abierto. Pone los últimos pellets. Se sirve otro té. Intenta limpiar la mancha del anterior. Un mareo. No puede bajar la cabeza. Mejor se va a la ducha. Son las doce y tiene que enviar el texto que era para ayer. Se toma el té rojo puer. Parece que va todo mejor. Y ahora escribir para la revista On Man que le ha encargado una crónica sobre el Manhattan y los buñuelos aéreos, de los que ya ni recuerda su sabor. Bueno, a ello, ligeros en textura, pero potentes en boca. En combinación con el Manhattan, una experiencia nueva en la que se armonizan nuevos platos con cócteles. De pronto recuerda que quedó con Linda Maher esa misma tarde. En el mercado de San Miguel. ¿A qué hora? ¿A las nueve? Las nueve de la noche suele ser la hora de quedar. Quería conocer el mercado Gourmet de Madrid. Seguro que le puede sacar información. Según le dijo ha trabajado con grandes cocineros, entre ellos el chef. Estaría bien un recorrido por el mercado con la mirada del chef, después de muerto. Seguro que se lo compran en cualquier periódico. Bueno, pero antes tiene que escribir la receta del mes para comer menos. Y a ella solo le apetece una sopa. Puede hacerse una sopa reconfortante, sacarle una foto y listo, ya está la receta del mes. Fijo, a mediodía una sopa. Seguro que todo va mejor. Se lava los dientes. Y de pronto se acuerda de Ben. Él sí que sería el personaje de un reportaje, el investigador de la muerte del chef. Ese sí que sería un temazo. No tiene móvil, pero seguro que la vuelve a llamar. La necesita. Y ella a él para su reportaje estrella en el país y para que le siga pagando algún cóctel. Linda despierta sobresaltada. No sabe dónde está. En Japón, en París, no, en un hostal en Madrid. Cierra los ojos y trae a la memoria las palabras de la noche. Repasa con tranquilidad. Todo correcto, todo bajo control, pese al alcohol. Entra en la ducha y mientras el agua comienza a empapar su cabello recuerda que Lucy Bauda es periodista. Vuelve a repasar sus palabras. El pelo está totalmente mojado y pegado a su cabeza. Con las manos empuja una y otra vez el agua hacia atrás. Sigue pensando. Intenta tranquilizarse. La periodista puede ser la clave para su proyecto. Lucy le puede dar la fama que nunca ha tenido. Su idea es revolucionaria, nada que ver con lo habitual hasta ahora de cocinero propietario de restaurante para snobs que van en procesión a adorar sus platos. Lo suyo será para frikis de la alta cocina, para fuodias de verdad, que andan lo que haga falta por probar lo que nunca han podido catar, para trabajadores que saben comer mejor que el más adinerado ejecutivo o la marquesa de siempre. Linda Meyer lo tiene claro. Será una cocinera itinerante. Un día en un restaurante y otro día, en otro. Pero no en locales conocidos, sino en aquellos lugares honrados pero fuera de los circuitos gourmet. En los restaurantes de carretera, en comedores de polígonos industriales, en casas de comidas a las afueras, en casas ocupas, en chiringuitos de playa y en puestos de feria donde cualquiera con la suerte de cruzarse en su camino podrá saber lo que es la gran cocina. Creará adeptos, que le seguirán, aunque no sepan ni qué cara tiene. Se disfrazará, unas veces con pelucas, otras con barba, nadie sabrá si es cocinera o cocinero, si es una o una multitud. No sabrán nada de quién es la artífice de esta verdadera revolución que significará lo que el grafiti al arte ha llegado la hora de la resistencia gastronómica. Ella no buscará clientes, los clientes la buscarán a ella. Así estará durante unos años, sin un lugar fijo, sin dejarse fotografiar, solo en cubierta. Sus pasos quedarán descritos en internet por sus seguidores. Ella será la mejor chef del mundo. Irá mucho más allá que el chef. En el aeropuerto, Ben se entretiene ojeando revistas gastronómicas. Todas le parecen iguales. Una de ellas tiene tres fotos en la portada, mira los nombres. Uno de ellos no le suena, sus iniciales H.B. Parece que se ha hecho famoso en las últimas semanas y aunque no esté en las quinielas oficiales para suceder al chef, puede ser la gran promesa o lo que en política se llama, el tapado, el que nadie espera hasta que sale en el último momento y triunfa. Ojeando el texto descubre que es un discípulo de Ramiro Pleita. Saca el cuaderno de tapas azules y anota sus iniciales. Sigue mirando los estantes con libros de recetas, ensayos y hasta novelas gastronómicas. Le parece vivir una pesadilla cuando de pronto sus ojos se detienen en un nombre, Sofriti. Es el apellido del italiano que Lucy le ha señalado como principal detractor del chef. Mira el título del libro, no se deje engañar por la chusma molecular. A su lado otro firmado con el mismo nombre que le suena a seudónimo, como matan los aditivos. Ben paga los dos libros con un billete más que sale del sobre que le dio el jeta. Se sienta en un banco frente a la puerta de embarque y empieza a leer uno de los libros con desgana, pero cada vez se va animando más. Le encuentra a todo un punto de opereta, un menú del chef, diarrea segura. Gran parte de los productos que utiliza son laxantes y, lo que es peor, cancerígenos. Se cansa y abre una página cualquiera del otro libro de Sofriti, es urgente que conozcan el peligro de los aditivos. Lea la letra pequeña de las etiquetas. Su vida depende de ello. Busca en la solapa, pero no hay ninguna foto del italiano. Dentro del avión la revista de la compañía aérea anuncia a todo color la incorporación del chef en la elaboración de sus exquisitos menús, para necrófagos, piensa Ben. O la estrategia de la compañía lleva hasta el límite el morbo de explotar comercialmente la muerte del chef o es, una vez más, la desidia en tiempo de crisis, como la revista ya estaba impresa no la iban a desperdiciar, ¿no? Entre las propuestas del chef se detiene en el menú bajo en calorías, un sándwich de pan de sésamo con finas lonchas de pavo asado, corazón de lechuga crujiente de la ribera, jugosas rodajas de tomatito canario y ligera mayonesa de cilantro. Ben traduce, un bocadillo de insulso fiambre de pavo de toda la vida. Hoy es el quien prefiere ser creativo y se compone su propio menú, unos cacahuetes y un refresco light. Si se come poco se engorda poco, concluye. Se ha propuesto adelgazar y volver a hacer footing, como cuando estaba en Nueva York. Esto le recuerda que tiene que comprarse ya otros zapatos. A lo mejor encuentra en cualquier zapatería de burdeos una oferta de zapatillas y zapatos para ejecutivos, dos por uno. Ahora, con la crisis, no les queda otra que ir andando a la oficina. La azafata le entrega el paquete de cacahuetes y el refresco. Que lo disfrute, señor. Ben pinta una mueca bajo el bigote. No se le ocurre cómo podría disfrutar de nada que se ingiera si no sabe cómo sabe. Baja la mirada y se entretiene leyendo el listado de ingredientes del paquete de cacahuetes. Sorbitol, uno de los supuestos laxantes según Sofriti, almidón modificado de patata, un transgénico. Advierte la guía del italiano, y con el resto ya se pierde. Goma arábica, harina de arroz, extracto de levadura, levadura en polvo, azúcar caramelizado, pestrosa, aroma, sin especificar, especias. Tampoco se especifica cuáles. Cebolla en polvo, para que necesitan unos cacahuetes esto, sal y cacahuetes. Por suerte, también cacahuetes. El bigote de Ben se alza buscando la nariz. Sigue leyendo. El paquete está lleno de mensajes, hemos seleccionado frutos secos de excelente calidad y los hemos tostado al horno sin una gota de aceite para que queden así de sabrosos y especiales. En el paquete también lee, el consumo recomendado de frutos secos dentro de un estilo de vida saludable es de entre 3 y 7 porciones de 30 gramos por semana. Y como eslogan, y hoy ha sonreído. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!